bienvenidos amigos a un nuevo vídeo hoy por primera vez después de tantos años nos toca abrir acá en el canal una envidia shield tv esta es una versión 2017 del amigo y suscriptor david arevalo de la ciudad de cartagena en colombia que bueno nos ha llegado una vez más ya está envidia y la hemos tenido muchas veces en nuestras manos pero ya después de los años que tiene y miren esto es de verdad a mí me ha sorprendido porque es la primera vez que está en mis manos una envidia chill en este estado y pues ya le toca una limpieza por dentro así que vamos a dársela acá en el canal y así aprovechamos de ver cómo se abre una envidia chill y ver también cómo la podemos limpiar porque miren que atrás también necesita limpieza por supuesto que vamos a dejar los puertos limpios porque tienen mucho polvo y adentro debe estar bastante fea bastante sucia entonces miren cómo está por encima así que bueno vamos a proceder a abrir esto vamos a necesitar destornilladores vamos a necesitar alcohol isopropílico y sopos y un cepillito de dientes así que bueno solamente retirar dos tornillos uno izquierdo el otro derecho esto es sumamente sencillo y muy distinto al envidia chill del modelo 2015 que solamente abre a presión y no lleva tornillos ok una vez retirados los tornillos ahora vamos a coger la envidia chill en esta posición colocamos los pulgares acá y deslizamos hacia arriba la parte de abajo y ella sale a presión si es verdad que me costó un poco con esta envidia chill porque estaba bastante dura pero wow miren esto que sucio está el ventilador la placa y la carcasa wow primera vez que veo tanta suciedad bueno primera vez que abro una envidia chill pero ya había visto algunos vídeos y no había visto algo tan sucio por dentro pero bueno siempre hay una primera vez ok entonces vamos a apartarla por acá porque quiero mostrarles una que yo tengo acá tengo una también del 2017 que de verdad bueno para identificarlas antes que todo quiero que david arevalo reconozca su envidia chill por esta marquita que tenemos acá en la parte de abajo que es como él la puede identificar que esta es su envidia chill la que se ha abierto y la que está en muy mal estado por dentro yo tengo una por acá también del 2017 que quiero abrir con ustedes acá para que vean que no está en tan mal estado esta es una envidia chill que está dañada está en el modo apx y que no sé cómo los dueños intentaron abrirla por acá y dañaron la carcasa un poco como pueden ver no supieron abrirla ya yo le he retirado los tornillos esta envidia chill como les dije está en modo apx está dañada y esto lo deslizamos así y vamos a abrirla vamos a esperar que enfoque un poco la cámara y como pueden ver bueno claro le falta un cablecito que es el que da la luz verde pero está totalmente limpia por dentro de hecho yo creo que esta carcasa la voy a usar más adelante para mandarla a pintar ya que esta chill está es irreparable y pues quizás la pinte de otro color para tener una chill tv edición especial ya que es la misma carcasa de la del 2019 ok entonces bueno vamos a seguir con la chill tv 2017 de nuestro amigo y suscriptor David Arevalo que uff 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 miren miren esto acá este polvo aquí como que del lejano este miren como se mueve y todo así que bueno lo primero que voy a hacer es a retirar los tornillos que sujetan la placa madre la placa principal de la envidia chill esto se hace bastante rápido y yo quería ir comentándole que en la descripción como siempre van a encontrar información de interés van a poder encontrar nuestra comunidad de telegram que ya tiene más de 880 miembros y se manejan temas interesantes de envidia chill día a día así que no duden en unirse a nuestra comunidad de telegram también está nuestro canal de discord y por supuesto también nuestras otras redes como twitter instagram y facebook así que siempre en la descripción van a encontrar esta información de interés así como también para nuestro paquete de hyperspin para la envidia chill el cual es un paquete definitivo 2021 con más de 15 mil juegos ok entonces bueno una vez retirados los tornillos vemos acá que también la placa está bastante sucia miren el cambio de tono de color entre negro y gris y al retirarla vemos que el ventilador y todo está en muy mal estado así que vamos a ir quitando todo con el mayor de los cuidados miren estas placas también las que disipan el calor están están como manchadas algo algo pasó ahí pero bueno yo comencé limpiando el ventilador le fui dando así primero porque quería ver qué tanto salía el sucio y pues fue impresionante miren abajo como quedó todo el sucio pero por supuesto que yo iba a retirar todo entonces desprendí este cable que tenemos acá para poder retirar lo que es el ventilador porque este cablecito es del ventilador que miren cómo está todo bastante pero bastante asqueroso hay mucha mugre y entonces acá es donde se retiran los tres tornillos porque son tres tornillos los que sujetan el ventilador entonces al quitarlo ya ustedes van a ver déjenme retirar este último tornillo por acá de verdad es increíble y claro que es necesario retirarlo para poder limpiarlo con exactitud y a profundidad miren acá todo el sucio esto sí se necesita aparte de cepillo una sopladora pero este cepillo de verdad me pareció como que muy frágil para esto sin embargo me ayudó muchísimo también vamos a ver lo que es la parte de abajo la parte de abajo de la carcasa que miren cómo acumuló bastante polvo bastante suciedad que es increíble de verdad miren cómo cae miren cómo cae aquí deben haber hasta bacterias que se estaban comiendo la envidia chill y por supuesto que con un hisopo también me ayudé para las zonas difíciles las zonas donde no podía llegar a retirar toda la mugre pero todo 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 sí fue retirado miren cómo quedó el ventilador tras limpiarlo profundamente de verdad todo luce muy muy genial y pues por último la placa miren lo sucia que está pero ahora miren cómo quedó toda limpia se usó cepillo alcohol tanto para la placa como para la carcasa y pues todo de verdad ya quedó muy limpio y sólo queda armar la envidia chill acá tenemos ya la parte de abajo con el ventilador montado y solamente falta montar la placa y por supuesto después que hice todo esto encendí la envidia chill y pues estaba formateada porque el amigo la envió formateada para el trabajo que se le iba a hacer acá en el canal entonces yo por ahora me despido sin antes invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho recuerden apoyar con un buen like compartir cualquier duda como siempre les digo de la pueden dejar abajo en los comentarios porque acá en el canal siempre hemos leído y vamos a seguir leyendo todos los comentarios y también respondiéndolos también como les dije al principio en la descripción del vídeo de este y de todos van a encontrar información de interés siempre relacionada con el canal y nos vemos en una próxima oportunidad y